Estamos gozando por la típica 53, la típica 73, estamos gozando por la típica 73, un aplauso para la típica 73 Y para la gerencia que tuvo la dicha de llamarnos a la ciudad de Nueva York y aquí estamos en México para ustedes, con mucho gusto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!